Buenas noches, pueblo de Salcedo. Estoy aquí en representación de la coalición de movimientos populares de Salcedo. Ratificamos el llamado a paro para el miércoles 8 de junio, porque las autoridades no han dado respuesta, no han dicho nada. Nosotros queremos solución como pueblo y como grupos populares. Queremos solución, respuesta. El hospital está que da pena, da asco, vergüenza, no se puede llevar a una persona ahí. Estamos viviendo en condiciones inhumanas con el hospital. El puente de Jallabo, que comunica a los dos Jallabos, ya tenemos mucho tiempo peleando por las reivindicaciones, por ese puente. Tal como la carretera del Hobo, una obra licitada también, con su debido proceso, le lavaron la cara y la dejaron a mitad. Ahora, queremos también pedirle a la población que acaten el llamado, por favor, se queden en su casa, que apoyen el llamado a huelga, que es una causa justa. El hospital es algo para todos, es algo que nos duele a todos, a la masa pobre, a los comerciantes también, que por favor, den su mano, le den un apoyo al pueblo, le den un agua, le den un aire, para que el pueblo pueda salir adelante y nos puedan resolver. Queremos soluciones, soluciones, no palabras.